El amor no es aquello que queremos sentir, se siente sin querer, por eso estoy aquí. Julia, tengo algo que decirte, ¿te acuerdas cuando nos presentaron? Ah, sí, me he hecho. Es el momento que te vi, te pongo nervioso, sinceramente, ese momento fue especial. Hermanito, adivina quién me vino a visitar. Gracias. Hola. Hola. Qué sorpresa. Nos vino a visitar y se piensa quedar con la noche con nosotros. ¿Les parece si veamos una película? Pero, ¿por qué me dará la película cuando nos vamos a bailar? Sí, será un par de horas nada más. Pero no tenemos tiempo, nos vamos a bailar. ¡Ay, es dueño! ¿Qué tenemos, Sophie? ¿Dónde me cuenta ahí? No, es el día, ¿verdad? ¡Claro! Oye, yo quiero bailar con mi amiga, ¿por qué? Vale. Vamos, vamos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Julia. ¿Qué quieres? Quiero conversar contigo. Podemos hablar. Habrá la puerta. Yo ahorita voy. ¿Cómo estás? Cansada. Por la fiesta. Sí, me hago algo cansada. ¿Pero te divertiste? Claro, porque estoy contigo. Bueno, yo tengo una parte chévere. ¿Qué es lo que más quería, que tú estés ahí? Aún me sigo acordando de que le engañamos a mi mamá. Sí. Como un enganche. No me imagino qué es lo que le va a hacer tu mamá. Pero no importa ya. Bueno, lo bueno que estás acá. Y, ¿sabes? Es importante para mí. Debería cualquier cosa. Para esperar tanto momento. ¿Sabes? Quiero mucho. Te amo. Yo también. Mi periodo menstrual está atrasado. ¿Qué es lo que está embarazada? ¿Qué es lo que está embarazada? ¿Yo estoy embarazada? No, no puede ser. Lamentablemente, acá hay un resultado que no es bueno para usted. Es el examen del HIV. Este examen es ha sido que es el virus del inmune de la presidencia humana que posteriormente va a causar, o va a desarrollar el HIV. Si usted empieza a recibir un tratamiento que se llama antiretroviral, puede ser que mejore su calidad de vida de usted. Y, a su vez, puede ser que su niño nazca sin el virus del VIH. El VIH. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Estoy embarazada. Voy a hacer todo lo posible. Para que a él no le falte nada. ¿Todo? ¿Todo? ¿Acaso vas a encontrar la cura contra el SIDA? SIDA. Pero tranquila, todo va a estar bien. No. El médico me dijo que nuestro hijo puede ser sano, puede vivir. Yo no creo en el destino. Creo que todos somos lo que elegimos ser. Mi nombre es César, igual que mi padre. Y en esto creo, en la vida. Mi nombre es César, igual que mi padre. 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina